¡Óñame, Señora, esperanza mía, vos sois la que amas! ¿Cuánto tiempo crees que resistirán, padre? No creo que mucho más. Son duros los moros. Es su último solar en España, lo defenderán hasta la muerte. Pero tarde o temprano lo perderán. ¿Luchan también así los franceses, enemigos de Aragón? Los franceses son bravos, pero luchaban mejor bajo el mando de Luis IX cuando su guerra era religiosa. Ahora la guerra es política y aún dan los mercenarios. Pero en cambio la guerra contra el moro siempre ha sido una guerra religiosa. Así es, por eso los moros se resisten tanto a entregar la ciudad. ¿Y por qué mi madre prefiere las guerras religiosas antes que las políticas? Porque la religión es más importante que la política. ¿Y por qué tú prefieres las guerras políticas? A veces los hombres se olvidan lo más importante. ¿Y las mujeres no? Algunas sí, tu madre jamás. Señor, señor, lo llaman con urgencia en el campamento. La ciudad querrás decir que mi madre no ha mandado a construir una ciudad para que tú la llames campamento. ¿Qué ha ocurrido? Ha llegado un mensaje de Lemur de Granada. ¿Lo ves, hijo? Guadmira empieza las negociaciones para entregar la ciudad. Parece que así es. Los moros cederán después de todo. ¿Cómo era de esperar? De esperar. ¿Qué haces, guardia? Yo iré a ver lo que... Boatvín nos pide en su carta. Pronto tendrá noticias. Con que llamando simplemente al campamento a la ciudad de Santa Fe. Mil disculpas, señor. No quiso ofenderos ni a vos ni a vuestra madre, la reina. ¿Sabes lo que significa esa ciudad para mi madre? No dudé de eso, señor. Que lo que significa esa ciudad para su madre lo significa también para mí. ¿Estuviste peredicendio? Así es. ¿Y cómo fue? Fue la hora del Land de Luz, cuando las candelas comienzan a encenderse. Nunca supimos en qué carpa fue que la lumbre dio por el suelo de no abrir y cerrar de ojos el campamento ardiendo llamas. Quien lo hizo merece la muerte. La confusión y el desconcierto nos rodeaban. Nadie supo qué hacer y en pocas horas el campamento se redujo a cenizas. ¿Y mis padres dónde estaban? En sus tiendas. Como todos, huyeron de ellas para salvar sus vidas. A Dios gracias las salvaron. Ya lo creo. Fue apenas terminado el incendio que apareció la reina montada a caballo entre los humos y los escombres del campamento. La un estandarte con la cruz roja palpitando en el centro. Así nos dimos cuenta que aquellas cenizas se convertirían en esta ciudad. ¡Viva por mi madre! ¡Viva por la reina! Nosotros insistiamos en honor a Isabel en honor a nuestra soberana. Por ella se puso ordenando a que se llame Santa Fe. Para nosotros, simples soldados, decir Santa Fe o Isabel de Castilla es casi lo mismo. ¿Quién eres? Soy Moraima, esposa legítima de Boadville, Emil de Granada. Mi deseo es hablar con Isabel de Castilla. ¡Vaya pretensión la suya! No la hables así, aunque infiel tienes su vela sangre real. Yo soy Juan, hijo de Isabel, reina de Castilla y de Fernando, rey de Aragón, heredero de apostrolos y príncipe de Asturias. Conozco el arte de la guerra tan bien como puedo rezaros el Padre Nuestro y os confieso mi asombro al ver a la esposa de Lemir sin guardia en las puertas de la ciudad enemiga. Conozco la nobleza de mis adversarios. Si venís a negociar, llegáis tarde. Vuestra esposa acaba de mandarnos correspondencia. Ignoro el contenido. Mi deseo es hablar con Isabel de Castilla. ¿Lo concederéis o no? ¿Y el motivo? A Isabel se lo diré. Yo soy Juan, su hijo, heredero de Castilla. Y por lo que veo, lo seré también de estas tierras. ¿Me negarás la palabra? Lo siento, príncipe, pero yo soy Moraima, esposa de Lemir de Granada. Y si mi deseo es hablar con Isabel de Castilla, no tengo que dar explicaciones de ello a nadie. La ciudad no ha sido aún entregada. ¿Cómo te atreves? A tu espada. No debiste haberla desenvainado contra una mujer, menos aún contra ella. Perdón, madre. ¿Qué es lo que decíais para presentaros así ante la entrada de mi ciudad? Deseo hablaros a solos. Juan, puedes retirarte. Pero madre, es una infiel. Tiene razón, señora. No podemos dejarla sola con ella. También ella está sola. No sería justo que yo me acompañe por hombres. Puedo esconder un arma. También yo puedo esconderla. Si ella no teme a hablar conmigo, tengo yo algo que temen. ¿O acaso me creáis inferior a ella? No por Dios, señora. Entonces, váyanse. De estaremos lejos. Y de tranquilos. Agradezco vuestra confianza. Sin preámbulos. ¿Qué buscáis? Sé que he ayudado correspondencia desde Granada. Vengo a advertiros que no os subís de ella. ¿Qué queréis decir? Que la carta que he recibido puede no haber sido mandada por Guaduil y puede prometeros cosas que jamás se cumplían. ¿La has leído? No. Pues al hacerlo, dudate lo que diga. ¿Queréis hablar claro? ¿Quién mandaría una carta de negociaciones si no el mismo miró? Sabéis que las divisiones aundan dentro de la ciudad. Hasta donde yo sé, mi esposo no tiene intenciones de vendir Granada. ¿Qué queréis decir con todo esto? ¿A qué viene la esposa de la amiga? A decirle a su enemiga que dude de la carta que su esposo le manda. ¿Qué traes entre manos, Mora? No tenés que confiar en mí. Yo cumplido diciéndos que la carta es un engaño. ¿Un engaño? ¿Un engaño de quién? De nuestros enemigos dentro de Granada. El engaño no es hacia ustedes, sino hacia Guaduil. Esperan que Fernando crea que entregaremos la ciudad. Y al ver que eso no sucede, acuse a Guaduil de no cumplir su palabra. ¿Y por qué no ha venido él a aclarar el delicado asunto? Porque él no conoce la existencia de Chacarta. Y tú sí. Las mujeres escuchamos cosas que los hombres no perciben. Recordamos lo que ellos olvidan. Presentimos lo que ellos ignoran. Bien lo sabrás tú. ¡Basta! ¡Me insultas! ¡Ajugarme! ¡Que escucho detrás de las puertas! Quizá deberías hacerlo. Yo solo te advierto que desconfías un poco. ¿Y qué programé habéis para hacernos? Quedados con el prisionero. ¿Qué? Que quedados con Ahmed. Granada no se rendía. ¡Pero es vuestro hijo! ¡Tienes que recordármelo! ¿Crees que no me rebulle la sangre dentro de las venas? ¿Y que no se me retuercen las entrañas al escuchar que volví en manos de cristianos? Pero Guaduil y yo sabemos nuestro deber. Ahmed también. Él morirá feliz sabiendo que dio su vida por Alá. ¿Queréis verlo? Ahora denme llantos. Podéis matarlo esta misma noche. ¡Miserable! ¡Esta noche caerá Granada! Y te devolveré a tu hijo. Lo quieras o no. No digas que no convertiré la fuerza de la carta. Vete de mi tierra. La crueldad en la inhumanidad de vosotros llegó hasta el extremo. Esperaba mucho de vuestra ambición. Pero créeme, no tanto. Ya me voy. Si luego queréis hablar conmigo, mandadme llamar. ¡Vete de dicho! ¡Fuera! ¿Qué ocurrió, señora? Llamado urgente a Fernando. Aquí viene. Isabel, tengo una noticia por arte. Reina mía, Granada será vuestra. Guadalpil anunció la rendición para el atardecer. No, Fernando. No sé qué dice esa carta, pero no podemos fiarnos de ella. ¿Qué te ocurre? Hace un instante, Moraima, la esposa de Boabdil, se presentó ante mí diciendo que Granada no se rendiría. Y que a prueba de ello, podríamos quedarnos con la vida de Asmael. ¿Podés quererlo? ¿Le mire esa persona, lo dijo? ¿Su propia madre? Así es. ¿Qué insólito? ¿Qué hay de cierto en todo esto? No lo sé. La vida me extraña. Algo lleva entre manos esa mujer. Solo podemos averiguarlo de alguna forma. Mandaremos un mensaje para ella, diciéndole que venga ella misma a acabar con la vida de su propio hijo frente a nosotros. Solo así creeremos que la ciudad nunca será entregada y entonces abandonaremos el sitio. No podemos dejar que una madre mata a su hijo. Ni podemos abandonar el sitio de la ciudad. No te preocupes. Le daremos a Moraima una espada sin filo. Pero si está dispuesta a matarla, pierde cuidado que no nos será fácil adorinar una granada. Confía en mí, Isabel. Quizá Moraima esté conspirando contra su esposo. Está bien. Tuviste a esa mujer y has escuchado a nuestro plan. Voy a buscarla. No pude haber ido muy lejos. Ve a buscar al niño. No te preocupes. La bodacia de los moros será aguda, pero no podrán contra la que cruza el pecho con el signo del apóstol. Así será. Granada, ¿por qué te escabulles de este modo entre mis manos? ¿Por qué, innomable, no me permites trazar en tu frente la cruz? ¿En qué lengua hablarte, Granada? ¿Recuerdas aún el español? ¿Cómo será nuestro reencuentro? Has tenido hasta hoy una venda en los ojos, pero no está lejos el momento en que veas la luz. Pronto entraré en ti. Llevaré conmigo la cruz del apóstol, que se trenzará con la media luna apóstata para librarte de los grilletes de esos herejes. Entonces tendrás que vestirte de fiesta para recibir a tu reina, porque te habrá llegado la salvación. ¡Arrodillate! ¿Se acabó mi tiempo? Solo probaremos a tu madre. Tú irás todavía muchos años. Mi madre no me mataría. Tú cierras los ojos y en cuanto los abras todo habrá pasado. ¡Vamos, sé valiente! ¡Vamos, sé valiente! ¿Qué significa esto? ¿No dijiste que harías a tu hijo a cambio de Granada? Aquí tiene la espada y el prisionero. Quítale la vida y Granada será vuestra. Estos son los preceptos cristianos. Os aseguro que se quedarán sin la ciudad y sin el prisionero. ¿Matarás a tu hijo por ambición? Si ellos me exigís. ¡Sea! ¡En nombre de Dios! ¿Qué es esto? Padre, sabía que no me matarían. ¿Qué traición es esta? ¿Es que Moraes y Cristianos se han jurado contra nosotros? ¿Habría oído hablar de vuestra magnanimidad? ¡Qué preciosa estoy! Y tú, Aixa, pagarás con la muerte la traición a tu hijo. ¡Silencio! ¿Quién soy y quién es esta mujer que dice ser la esposa del emir Granadino? ¿Impostora? Yo soy Moraima, legítima esposa de Adil. Y esta es Aixa, su madre. ¡Qué poco lejos llegó tu mentira, Mora! Pretender asesinar a tu propio nieto por la imposible ambición de mantener Granada en tus manos. Tu avaricia te ha enloquecido y te has convertido en una asesina. Eres absolutamente despreciable, mujer poco digna de tal nombre. Vete con los tuyos y que te juzgan mejor que nosotros. ¿Crees que nosotros te recibiremos, serpiente y traidora? Eres el peor engendro que hará nunca haya creado. Tu existencia es un insulto al mundo. La crueldad para contigo será desmedida. No rogaré tu perdón, insignificante criatura. Porque con tus dulces palabras has emegenado los oídos de mi hijo. ¿Qué has hecho con él? El rey más débil que Granada nunca haya tenido. Te maldigo a vos y a Bobadvil. Por vuestra culpa perderemos nuestras últimas tierras en Europa. ¿Todavía os dais el lujo de insultarla? Vete con los tuyos, donde las vidas de las personas son monedas con las que compréis ciudades. Alás hablar de compensar mis esfuerzos. Pero que mi hijo no llore. Entonces como mujer, lo que no habrá sabido defender como hombre. ¿Y ustedes? ¿Están dispuestos a sacrificar a un niño? ¿Eso les dicta su ley? La espada está desafilada. Tu hijo no iba a morir. No es justo que hayas tenido que pasar por todo esto. A cambio, puedes llevarte ahora mismo a Ahmed. Bendita sea señora, que traeré yo mismo las llaves de Granada. Las llaves me las traeré a Bobadvil. Otra cosa espero de ti. Pideme lo que quieras. No cuentes a nadie a nuestro favor. ¿Queréis que calle vuestra misericordia para conmigo? Así es. Nuestro dios así lo prefiere. Excelente religión a los cristianos, pero si así lo queréis... Entonces, ¿es cierto el contenido de la carta? El sol no habrá alcanzado a tener del rojo el cielo antes que la nada sea vuestra. Volvés con los tuyos. Gracias nuevamente, señora. Gracias. Prepárate, señora, pues en escasos minutos vendrá Bobadvil en persona. Así es. La cruz ha eclipsado con la medialuna. Madre, madre, un gran desfile de hombres viene desde Santa Fe. ¿Qué es lo que sucede, padre? Vienen todos los soldados con sus capitales y el cardenal Mendoza y cabeza a una hilera de moradillos. Traer incienso y cruces en alto. La tarde está cayendo. Ponemos la corona. Señora, vos has de entrada a tierra que nos pertenece. Esta noche dormiremos en la alhambra. Has logrado tu gran objetivo. ¿Te das cuenta que la victoria es tuya? ¡Granada ha caído! ¡Vivan Isabel y Fernando! ¡Granada para Cristo! Sí, Fernando, pero la victoria no es nuestra. La victoria es de la cruz. Betito sea el nombre del Señor. ¡Granada para Cristo! ¡Granada para Cristo! ¡Granada para Cristo! ¡Granada para Cristo! ¡Largo! Pero estoy feliz de verte. Gracias, yo también. ¿Y cómo van las cosas? Uf, muy intensas. Es que estás muy cansada, señora. Fue largo el viaje a Ávila. No deberías haber ido. Sabes que te han prohibido andar a caballo. Necesitaba ir a visitar una vez más el sepulcro de mi hijo Juan. Pero no te preocupes, quizás ya no vuelva a ir nunca más. No deberías hacer eso, Isabel. Te mejorarás. Y además necesitabas ir a Ávila. Sabes que tu hijo te cuida desde el cielo. También debería visitar el sepulcro de mi hija Isabel y de mi nieto Miguel. No pienses en cosas tristes, Isabel. Todavía te quedan hijos en esta tierra y además te queda tu amiga. Gracias. ¿Es tu hija la que te tiene tan preocupada? Juana. Ya sabía yo que había algo. ¿Qué sucedió esta vez? Nada en particular. Es que presenta una catástrofe. Desde que se casó con Felipe, su enfermedad ha ido empeorando. A veces dice cosas sin sentido. Es como si su amor hacia Felipe la estuviera volviendo... ¿Loca? ¡Dejadme en paz! ¡No estoy loca! ¡Déjenme tratarme como una loca! ¿Qué sucede? ¡Es Juana! ¿Qué le ha ocurrido? ¡Dejadme en paz! ¡No estoy loca! ¡No necesito que me vea ningún físico! ¿Qué se sucede, Juana? ¿Dónde está Felipe? Señora, Felipe acaba de zarpar rumbo a Plan B. ¿Pero cómo puede ser? ¡Ha dejado a su esposa que acá alumbró a su cuarto hijo! Sí, señora. ¡Sí, señora! ¡Ella se puso muy mal! Por eso llamamos al médico a ver si él podía hacer algo. Pero ha sido peor. La señora no quiere que el físico la repite. Está bien, déjenla. Beatriz, ¿me concederías un momento con mi hijo? Te esperaré en mi alcoba. Ponte de pie, Juana. Las princesas solo doblan las rodillas ante Dios. Y si tienen que llorar, lo hacen de pie, como la Virgen María en la Cruz. Vamos, Juana. Cuéntame, ¿por qué se ha machado Felipe? ¡Me ha abandonado, madre! ¡A gusto a Francia sin mí! Es que creo que ya no me quiere. Que nunca me quiso. ¿Por qué dices eso? O soy tan infeliz, desde que me casé con Felipe, todo ha sido sufrimiento y llanto. De caminar hacia Flandes, casi se hunde nuestro barco. Y en una ocasión, yo misma estuve a punto de ahogarme. Recuerdo haber tenido noticias de ellos. Creí que el casamiento arreglaría las cosas. Pero no fue así. Felipe jamás me dijo una palabra de cariño. Ni me mostró efecto. Él no me quiere. Nunca me quiso. Por eso se ha marchado sin mí. Tranquila, Juana. ¡Pero yo lo amo! ¡Es mi esposo! ¡Felipe, Felipe! ¡Meatriz! ¡Llévenla! ¡Cuídanla! ¡Qué locura atormenta a nuestra hija! La atormenta es Felipe. A ellos dejaremos nuestros reinos. ¿Qué será de España, Fernando? Nosotros, mi desvelo. Solo puedo pensar en el porvenir de mis hijas las princesas y de mi madre España. España también es vuestra hija. Granada pre-electa. Granada. ¿Recuerdan nuestros días gloriosos? Cuando Juan cabalgaba a nuestro lado, nunca pensé que moriría dejando toda nuestra obra en suspenso. El absoluto suspenso divino, que no por divino deja de ser inquietante. Muchas cosas se ofreció a Dios. Pero ahora me pide la mayor prueba de todas. Que al morir deje todo en sus manos, sin ninguna seguridad para mí. ¡Calla! ¿Por qué habla de muerte? Viviremos juntos varios años más. Reconquizaré para ti Cataluña y el reino de la guerra. El que no te traerá miles de islas más para expandir tu fe. Evangelizaremos el mundo, Isabel. Quizás Dios complete lo que nosotros hemos comenzado. Pero yo ya no viviré para ver eso. Sabes que me hallo muy débil. No podría resistir esta vida sin mi reina. No te preocupes, pronto vendrás conmigo. Eso que llevas puesto, ¿es el collar de rubíes que te enseñé antes de conocerte? Así es. ¿Recuerdas que lo tuve que empeñar para la campaña de Colón? Sí, y recuerdo que no me hizo ninguna gracia. Siempre había algo errado entre la mano de ese genoés. Sus palabras, visiones y sueños. ¡Qué raros son los italianos! Lo sé, tierra de salvajes hombres que nunca han escuchado hablar de nuestro señor. ¿Qué te preocupa ahora? ¿No has tenido noticias de los viajeros? Las he tenido y ella me perturba. Muchos de los cristianos que envié han intentado esclavizar a los indios moradores de las islas del océano. ¿Cómo puede ser que se llaman cristianos y católicos si tales cosas hacen? No te preocupes por ello. Debes descansar ahora. ¡Isabel, estás sirviendo! No sé, no es nada. ¡Isabel, Isabel! ¿Qué sucede, Beatriz? ¿Qué le ha pasado ahora a nuestra hija? Lamento mucho decirlo, señor, pero vuestra hija ha escapado del Cázar. Los rumores dicen que en el puerto un barco la esperaba para conducirla a Flandes. Mientras corría gritaba, Felipe es mío, es mi esposo. ¿Ese es cierto, Fernando? Ayúdame, esposo mío. Isabel, aquí estoy, Isabel. Fernando, tengo tanto miedo. No morirás, lo juro. No tengo miedo de morir. ¿A qué le teme la reina más valiente del mundo? Tengo miedo, señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo, Doña Isabel, por gracia de Dios, reina, estoy preparada para morir. Estando enferma de mi cuerpo, de la enfermedad que Dios me quiso dar, creyendo y confesando firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia Católica de Roma cree, confiesa y predica, recibo la muerte como un don singular y excelente de la mano del Señor. Y después de vivir y morir en esta santa fe católica, proclamo mi carta de testamento y postrímera voluntad. Quiero y mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco, que está en la Alhambra de la ciudad de Granada, en una sepultura baja, sin adorno. Y quiero y mando que ninguno vista luto por mí, ordeno y establezco e instituyo como mi universal heredera de todos mis reinos después de mis días a la ilustrísima princesa Doña Juana, mi muy querida y amada hija primogénita. Ruego y mando a la dicha princesa, mi hija, y al dicho príncipe, su marido, que como católicos príncipes tengan mucho cuidado de la honra de Dios y de su santa fe. Cuando no...